Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión se juntan bastantes cosas, quiero lo primero de todo agradeceros continuar en el canal, aunque no he ido subiendo contenidos, si que han ido subiendo los suscriptores y he tenido bastantes mensajes de apoyo por vuestra parte, preguntando que como estaba, porque no subía contenido y todo eso, bueno, no subía contenido, pues bueno, diferentes motivos, pero el principal es por falta de tiempo, creo que ya lo tengo solucionado, con lo que el contenido vuelve al canal de forma inmediata, puede en una semana, pero vamos, el contenido ya vuelve de forma regular y quería, como he estado un poco desconectado y fuera, pues quería compartir con vosotros que me renovaron como MVP de Development Technologies y que mejor forma de hacerlo como suelo hacerlo, con un sorteo, que voy a sortear, pues voy a sortear 10 cursos de los que vosotros queráis, es decir, yo si no lo sabéis, bueno, tengo dos cursos en Udemy, uno de programación de .NET y otro de Azure DevOps, entonces, vosotros vais a poder, si os toca, si sois los agradeciados, vais a poder elegir que curso queréis, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a cambiar un poco la forma de hacer el sorteo, ya que en YouTube, pues no funcionan muy bien los comentarios, o al menos el último sorteo que hice, pues no se publicaban todos los comentarios, y bueno, era una lástima que gente se quedara fuera por causas ajenas a mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esta vez? Pues bueno, en este vídeo, en la descripción de este vídeo, vais a tener el enlace a un tweet, ¿vale? En ese tweet, lo único que tenéis que hacer es darle a retweet, no es por nada en concreto, sino porque la herramienta que voy a usar para verlos agraciados, pues es en base a los que han dado retweet a un tweet, ¿vale? Entonces, pues simplemente cogeis a ese tweet, al que voy a poner en la descripción del vídeo, y le dais a retweet. Y aparte, después de darle a retweet, pues contestáis a ese tweet, poniendo el curso que querríais, el de .net o el de Azure. Yo quiero el de Azure, yo quiero el de .net. Y aparte de eso, esto ya como opcional, ¿vale? No entra en la base del concurso. Simplemente, si sois tan amables de decirme qué contenido gustaría ver en el canal, pues eso me ayudaría un poco al nuevo contenido que tengo que crear, pues... Crearlo un poco a vuestro gusto. Pues uno, oye, pues yo quiero que hable de Kubernetes, otro, yo quiero que hable de Net6, otro, yo quiero que hable de Maui... Lo que sea, ¿vale? Lo que queráis. Y ya está, no hace falta nada más. Estaría bien que si no me seguís todavía, que me dierais un follow en Twitter, para que luego cuando pueda tengáis los DMs abiertos, Así, cuando, si ganáis, sois uno de los agraciados, pues que pueda contactar por vosotros vía Twitter y pasaros el código del curso. Pues hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí no tenéis que comentar nada en este vídeo de YouTube. Simplemente vais al tweet, le dais a retweet y con eso ya estáis participando en el sorteo. No tenéis que hacer nada más. Ya como favor personal, pues si me ponéis qué curso queréis en los comentarios del tweet, me ponéis qué curso queréis, o el de .net o el de Azure, y un comentario de qué contenido gustaría ver en el canal, pues mejor todavía, ¿vale? Y nada más. En breve, como digo, seguimos con el contenido del canal. Repito, muchas gracias por seguir ahí. Y nos vemos en un par de semanas. Daré... estamos 11 de agosto, pues yo creo que el 20, 21, 22, hacemos el sorteo y lo publicamos en otro vídeo. Pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!